¿Por qué no se burlen de las hayas? Que no se burlen de las hayas. Si quieren participar, que participen, pero no en ese sentido como están haciendo. Yo les diría que no hagan eso, que no burlen de los afros. Porque si nosotros conocemos lo que es afro, no podemos ser burlados por otra gente. Que no se burlen de las hayas. Nosotros somos suficientes para demostrar lo que es nuestra cultura.